Así marchan las obras que se están construyendo 3.5 kilómetros antes de Platanillo en el sentido Pérez Celedón-Dominical. Ahí se está construyendo un muro de anclajes pasivos como parte de los trabajos que se hacen en la Ruta Nacional 243 que comunica San Isidro del General con Dominical. La obra tiene como objetivo estabilizar un talud que se ubica en este punto. Los trabajos propiciarán mayor seguridad para todas las personas que a diario circulan por esta importante vía. En total, la inversión en este trabajo ronda los 111 millones de colones. Esto es parte de las obras importantes que durante este año se han venido realizando en esta carretera. Gracias por ver el video.